De cambiar tu vida, recíbelo y por favor no creas que, no creas que has venido tú solo, has venido tú solo, sola Fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí, no creas que has venido tú solo, has venido tú solo, sola Fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí, Jesús de mi vida, Jesús de mi amor, Jesús de mi amor Ven, cambia mi vida, ven, cambia mi vida, te ruego Señor, te ruego Señor, por favor no creas que, no creas que has venido tú solo, sola Fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí, no creas que has venido tú solo, sola Fue el mismo Dios, fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí, si estás en este lugar, si estás en este lugar Y vibra tu corazón, si sientes tristeza, si sientes tristeza de ser del Señor, de ser Es este tu día, de ser del Señor, de cambiar tu vida, de cambiar tu vida, recíbelo hoy, recíbelo hoy Y canta con fuerza con tu hermano, no creas que, no creas que has venido tú solo, sola Fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí, fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí Bendito alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar Continuamos en esta jornada de oración, en esta vigilia de oración Reunidos en la fe y en amor, delante del Señor resucitado Vencedor de la muerte y del pecado Nos encontramos como hermanos, por ser hijos de Dios Padre Para pedir por nuestra nación, por Venezuela Aunque vivimos momentos difíciles, sabemos que podemos contar con la gracia de Dios Comenzamos reconociendo Que nos ha dado el don de vivir En esta hermosa porción del universo Su creación Alabaremos su bondad Renovaremos nuestra fe en el creador y salvador Por eso invoquemos la presencia de su Santo Espíritu Ilumídanos Dios Con la luz de tu gracia La luz de tu Santo Espíritu Que sus dones Sean para nosotros alimento Esta gracia que nos ha dado Desde el bautismo Confirmados Y que podemos sabernos hijos tuyos porque nos alientas en cada don que hemos recibido Que la luz de tu Espíritu Santo Ilumine nuestra mente, nuestro corazón Que ilumine de manera especial en estas horas A quienes deben tomar decisiones certeras, concretas En beneficio de nuestro pueblo Del bien común Del sujeto social De las necesidades de nuestro pueblo En favor y para favorecer A tantas personas que sufren En este momento Ilumina la mente de nuestros dirigentes políticos Para que puedan tomar esas decisiones certeras Ilumina sus corazones Bendice, ilumina con tu Santo Espíritu Señor Jesús A nuestros hermanos venezolanos Miembros de las Fuerzas Armadas Bendice los Dios Padres Santo Con la luz de tu Santo Espíritu Que en cada momento puedan reconocer Que son pueblo de Dios Que son parte del pueblo venezolano Bendice sus familias Bendice los Dios Padres Santo Bendice este pueblo Que clama la presencia de tu Santo Espíritu Para que guíe nuestro camino El camino que debemos recorrer Por la paz La reconciliación de nuestro país Ilumínanos hoy y siempre Señor Jesús Con la luz de tu Santo Espíritu El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para limpiar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Señor Jesús presente en medio de nosotros Te alabamos y te bendecimos Te alabamos por todos los dones que nos concedes Por esta hermosa nación que nos has regalado Te alabamos Dios Padre Santo por tu amor y por tu infinita misericordia Te alabamos también desde esta tierra del Táchira por todos los dones que nos concedes Te alabamos Te bendecimos Con estas alabanzas táchirenses por las cuales también te suplicamos Bendigas nuestros pueblos y nuestra gente A cada aclamación digamos todos Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios que nos ha hecho sus hijos y nos ha permitido vivir en esta hermosa tierra táchirense Con sus montañas, llanos y vallos Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios que nos regala las rosas del reposo y la frescura de nuestros páramos Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos al Señor que todo lo puede Y nos ha bendecido con la sencilla y profunda fe de nuestra gente Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por el Santo Cristo de la grita y nuestra Señora de la consolación Por los miles de peregrinos que a ellos acuden para reafirmar su fe y su vida cristiana Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por el calor de las zonas bajas y el zaforoso frío de nuestros páramos Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por la caña panelera, las piñas de capacho, las fresas de pueblo encima y las hortalizas del cobre Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por los ríos que surcan nuestros campos y por los bosques de nuestras montañas Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por el ganado que crece en los campos de nuestra tierra Por las gallinas y ovejas, por los piscos, las cachamas y truchas de nuestra región Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos al Señor que nos ha enriquecido con vocaciones sacerotales Y nos permite tener nuestros seminarios como signo de esperanza Bendito eres en medio de nosotros Señor 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 bendigamos a Dios por nuestras escuelas y universidades que han contribuido en la formación integral de tantos hombres y mujeres del Táchira para contribuir en diversos modos, fuera y dentro de la región, con sus conocimientos bendigamos al Señor por las Indrú, Industrias y Comercios por el desarrollo de la región andina y fronteriza por generar empleos y generar bienes de servicio a la población bendigamos al Señor por los campos sembrados y por nuestra música sabrosa con sabor a café y piscantina bendigamos a Dios por el café de rubio y por las hortalizas de la grita por el ingenio de nuestros agricultores y el trabajo incesante de nuestro pueblo bendito eres en medio de nosotros bendigamos al Señor por la frontera que nos hermana con Colombia y nos permite construir paz y solidaridad bendito eres en medio de nosotros Señor bendigamos a Dios por las comunidades de San Antonio y Ureña bendigamos a Dios por las comunidades de San Antonio y Ureña por las de Delicias y San Vicente, por las del Piñal y Abejales, por las de Colón y San Félix así como las de todo el Táchira donde construimos el reino de salvación bendito eres en medio de nosotros Señor bendigamos a Dios por las minas de Lobatera y los campos de Pregonero por los paisajes de Caniquea y San José de Bolívar por Tariva y su santuario y Michelena con sus aldeas bendito eres en medio de nosotros Señor bendigamos al Señor por nuestros sacerdotes y religiosos por los seminaristas y por los laicos que proclaman diariamente tu palabra de vida y salvación bendito eres en medio de nosotros Señor bendigamos a Dios por nuestros jóvenes y niños que crecen como discípulos de Jesús por las monjas de Clausura y los camandulenses de Pregonero bendito eres en medio de nosotros Señor bendigamos a Dios por tantos profesionales que brindan incalculables servicios a favor de la gente bendito eres en medio de nosotros Señor 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 Bendigamos a Dios por los pastos que alimentan nuestro ganado y los frutos que produce nuestra tierra Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por el chorro del indio, la machirí y las lagunas de la cimarronera, donde se yerba el pico, el púlpito Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos al Señor Hormedarda Piñero, María Israel Bogotá, Madre Lucía, el Obispo Tomás Antonio San Miguel Cuyos testimonios de santidad nos impulsa a ser santos Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por tantos hermanos nuestros tachirenses que han ido a trabajar a tantas partes de Venezuela y se distinguen por su laboriosidad y vida de familia y por aquellos que han emigrado a otras naciones Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por nuestra iglesia peregrina, enriquecida por el sínodo, renovada en espíritu y verdad y con sabor a pueblo Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos al Señor por nuestras parroquias y rectorías, sus comunidades eclesiales de base y el empuje de la catequesis y el apostolado de los laicos Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por las represas de Uribante y Caparo y por la vitalidad de nuestra región llena de historia y rica en futuro Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por la fría, coloncito y orope, las mesas y ceboruco, con la tenacidad y fe de sus pobladores Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por la radio, la televisión y los periódicos de nuestra región, con lo que nos comunicamos y podemos darnos a conocer en el mundo Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos al Señor por nuestra cultura, con sus manifestaciones artísticas, las danzas, los cantos y la poesía que son canciones del alma tachirense Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por las cerámicas de lo más bajas, las artesanías de nuestros pueblos y los deliciosos platos de nuestro pueblo Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por las calles empedradas de San Pedro del Río, Peribeca y Río Chiquito, que reciben con cariño a tantos turistas Bendito eres en medio de nosotros Señor Bendigamos a Dios por nuestra táchira bonita y querida, donde queremos seguir edificando la paz nacida de la cruz de Cristo Bendito eres en medio de nosotros Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendito eres en medio de nosotros Señor 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 El mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Hay una mano que conmigo está Cuando no tengo fuerza Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayuda a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Es la que me sostiene cuando voy a caer Es la que a mí me mueve para un amor poder Es la que me alcanza y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene cuando voy a caer Es la que a mí me mueve para obrar con poder Lo que me alcanza y nunca falta Me mueve con poder Tu mano Señor Tu mano Señor Reconozcamos ante Jesús misericordioso nuestros pecados En actitud de oración Donde nos encontremos Donde nos encontremos Sentados o de rodillas Compartiendo en familia nuestro lugar de trabajo Nuestro lugar de reposo o descanso Reconozcamos ante el Señor La presencia del mal y del pecado Y de sus consecuencias en medio de nosotros Aunque Jesús nos ha liberado del pecado y de la muerte El maligno quiere arrancarnos del amor de Dios Lamentablemente su presencia ha hecho que algunos se vayan por el camino de la maldad El Señor nos invita a dejar a un lado toda vida de pecado La figura del hombre viejo Que nos presenta a Pablo Habla de esa condición que no debemos asumir Ya que hemos sido revestidos de Cristo Por eso Señor Jesús te pedimos perdón Por nuestros pecados Por los errores que hemos cometido Por las ofensas al prójimo A nuestros hermanos Por la indiferencia ante el necesitado Por la lejanía con el triste Perdónanos Señor Jesús Porque no hemos sabido dar testimonio de la caridad fraterna Con el hermano solo y desamparado Perdónanos Señor Jesús Porque nos hemos dejado seducir por ideologías Ídolos Y nos hemos apartado de ti Perdónanos Señor porque hemos confiado Más en la razón Perdónanos Señor porque hemos confiado Solo en una persona Y te hemos dejado a ti a un lado Perdónanos Señor porque hemos herido los sentimientos de algo Porque hemos causado daño Porque hemos causado daño a otra persona Perdónanos porque hemos maltratado al prójimo Con nuestras palabras Porque hemos maltratado con la violencia Perdónanos porque como sociedad No hemos sabido responder a las necesidades A las urgencias Perdónanos Señor porque nos hemos apartado de ti Porque hemos cerrado las puertas de nuestro corazón a tu presencia Porque hemos olvidado que hemos recibido La gracia de tu Santo Espíritu Y aun así No hemos sabido responder como hijos de Dios Perdónanos Señor porque hemos ido por el camino de la violencia Perdónanos Señor porque hemos ido por un camino de oscuridad Y no por el camino de la luz y de la gracia que tú nos ofreces Perdónanos Señor por el sentimiento de rencor, de odio Que hemos llevado en nuestro corazón Perdónanos Señor por el chisme, la difamación y la mentira Perdónanos Señor porque no hemos sabido Ser caritativos con nuestros hermanos Porque no hemos dado el consejo debido a quien lo necesita Porque no hemos acompañado a quien nos pide que estemos con ellos Perdónanos porque no hemos dado abrigo a quien lo necesita Perdónanos Señor Jesús Porque hemos demostrado que estamos lejos de ti Tu misericordia es grande Señor Tus brazos abiertos en la cruz nos llaman a que nos acerquemos Tu misericordia Que penetran nuestros corazones nos llaman a tu encuentro Al encuentro en la reconciliación Haznos hombres y mujeres de reconciliación en la Venezuela de hoy Que no tengamos odio ni rencor Porque como tú nos perdonas También así podamos nosotros tener la valentía y la capacidad de perdonar Perdónanos Señor porque nos hemos equivocado Hemos confiado más en el horóscopo En la santería O en cualquier otra superstición Que nos dan caminos equivocados Nos hemos apartado de la Eucaristía Y de la oración Perdónanos Señor Jesús Ten misericordia de nosotros Tú sufriste por mí Cuánto dolor en tu piel Cuánto dolor en tu piel Humillaciones sin doler Humillaciones sin doler ¿Qué pasó? ¿Qué tonto fui? ¿Qué pasó? ¿Qué tonto fui? Mi vida entera cambiaré Mi vida entera cambiaré Seré mejor por ti Seré mejor por ti Porque eres mi razón Porque eres mi razón Porque alegras mi existir Porque alegras mi existir Canta Señor Señor Dile perdóname Perdóname Cuando caíste y no te ayudé Cuando caíste y no te ayudé Cuando lloraste y no consolé Cuando lloraste y no consolé Y sin saberlo te abandoné Y sin saberlo te abandoné Que salga de tus corazones Perdóname Perdóname Cuando ofendí no tu peor Cuando ofendí no tu peor Cuando perdí la caridad Perdóname Perdóname Porque nos has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo he sido tan sordo? ¿Cómo no lo pude ver? ¿Cómo no lo pude ver? Si muchas veces dijiste Si muchas veces dijiste Si a otro le haces a mí también Si a otro le haces a mí también Siento que te he fallado Siento que te he fallado Que te he herido demasiado Que te he herido demasiado Quiero mi vida entera cambiar Quiero mi vida entera cambiar Quiero a tu lado caminar Quiero a tu lado caminar Cántale al Señor Dile perdóname Perdóname Cuando caíse y no te ayudé Cuando caíse y no te ayudé Cuando lloraste y no consolé Cuando lloraste y no consolé Y sin saberlo te abandoné Y sin saberlo te abandoné Cántalo con fuerza Perdóname Perdóname Cuando ofendí no tuve unidad Cuando ofendí no tuve unidad Cuando perdí la caridad Cuando perdí la caridad Perdóname Piensa en aquella persona que has herido Que puede ser aquella persona Que el Señor en algún momento se vio reflejado Esa persona que puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano Tu hijo, tu hija Aquel compañero de trabajo o compañero de estudio Aquella persona que adversa tu pensamiento Visualízalo ahí Es el rostro de Jesús Amar al prójimo como a sí mismo Pero amar a Dios también Por sobre todas las cosas Visualiza aquel hermano que has ofendido Y a través de esa mirada al Santísimo Dile al Señor Perdóname Por todo aquello que le he hecho a mi hermano Perdóname Cuando caíste y no te ayudé Cuando caíste y no te ayudé Cuando lloraste y no consolé Y sin saberlo te abandoné Y sin saberlo te abandoné Y sin saberlo te abandoné Que salga de tu corazón Perdóname 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 Canta con fuerza Perdóname Perdóname Cuando caíste y no te ayudé Cuando caíste y no te ayudé Cuando lloraste y no consolé Y sin saberlo te abandoné Y sin saberlo te abandoné Y sin saberlo te abandoné Perdóname Perdóname Cuando perdí y no tu humildad Cuando perdí y no tu humildad Cuando perdí la caridad Cuando perdí la caridad Y con tu mano en el corazón dile Perdóname Perdóname Recordaremos ahora como Cristo Nos ha dado el misterio de la reconciliación Pablo nos lo recuerda Y nosotros somos llamados A manifestarla en nuestras familias En nuestras comunidades En nuestra nación Reconciliar incluye El perdón Y el perdón Es la mayor muestra Del amor de Dios Hacia nosotros Escuchemos la lectura De la segunda carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Lectura Lectura De la segunda carta De la segunda carta De San Pablo A los Corintios Capítulo 5 Versículos 19 al 21 Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con él Ya no tomaba en cuenta Ya no tomaba en cuenta Los pecados de los hombres Sino que a nosotros nos entregaba El mensaje De la reconciliación Nos presentamos pues Como embajadores de Cristo Como si Dios mismo Los exhortara por nuestra boca En nombre de Cristo Les rogamos Déjense Reconciliar con Dios Dios hizo cargar Con nuestros pecados Al que no cometió pecado Para que así nosotros Participáramos En él De justicia Y perfección De Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Nos podemos sentar Estar cómodos La disposición Que queramos tener Para compartir Esta reflexión Sobre la reconciliación Que nos ofrece Ofrece este subsidio De oración por la paz Que la Dioses Y de San Cristóbal Desde hace algunos meses Promueve En nuestras parroquias Y que escribía Para esa ocasión También Nuestro obispo Que difícil Es hablar De reconciliación Sobre todo Cuando estamos Cargados de Rabia Desconsuelo Y desesperanza Pero aun así La palabra De Dios Es directa Somos nosotros Servidores De la reconciliación Para nuestro pueblo Como hemos escuchado Somos Embajadores De la reconciliación Aunque haya Se razone No pocos Aunque recibamos Ofensas Y desencuentros Aunque nos sintamos Abatidos Esta hora Que vivimos En nuestra nación Debe ser asumida También Con el compromiso De la reconciliación No significa No significa Que se debe Imponer La impunidad Se requiere La justicia Pero nos toca A nosotros A todos Ser constructores Del encuentro Fraterno Así podremos Así podremos Revestir A tantos Hermanos Que no se han Despojado Del hombre Viejo Así podremos Manifestar Que somos De la familia De los hijos De Dios Así podremos Y lograremos Hacer reinar La paz Y el amor De Dios En Venezuela Empecemos Por nosotros Mismos Urge Que nos Reconciliemos Con nosotros Y sanemos Nuestras heridas Interiores Y personales Son las que Han creado En nosotros Desesperanza Frustración Tristeza Y conformismo Esas heridas Nos han impedido Reconocernos Como hijos De Dios Amados Por el Lo cual Nos impide Incluso Reconocer A los demás Como hermanos Solo Así Al sentirnos Perdonados Y amados Podremos Entonces Perdonar Y convertirnos En instrumentos De paz En embajadores De la reconciliación Esto Lo hemos De realizar Desde nuestros Hogares Y comunidades Con nuestros Compañeros De trabajo O de escuela Con nuestros Vecinos Y conocidos O desconocidos También Incluso El evangelio De este domingo Nos va a pedir Que amemos A quienes A quienes Nos han Hecho algún daño Que amemos A nuestros enemigos A quienes Nos han causado El mal Nos lo pide Jesús En el evangelio Amar A nuestros Enemigos De esta manera Ya no son Enemigos Sino que Somos Reconciliados En Dios Con todos Nuestros hermanos Aunque pensemos De manera Diversa Practiquemos La reconciliación Es más Lo que Nos une Que lo que Nos divide La reconciliación Implica El dar los pasos Para vencer Los muros De división Y entonces Reconocernos Como hermanos Si esto Lo hacemos Desde nuestro Pequeño Mundo Donde nos Movemos En nuestro Trabajo En nuestra Familia En nuestro Barrio En nuestra Urbanización En la Universidad Podremos En el Presente Y en el Futuro Caminar Juntos Como hermanos De lo Contrario Seguiremos Ahogándonos En la Brecha Que nos Quiere dividir En lo Político Y en lo Social El mismo Dios Nos invita Con el Envío De su Hijo Para salvarnos Nunca Lo hizo Para condenar Y lo Primero Que pidió Al estar En el Suplicio De la Cruz Fue El Perdón Para quienes Le Crucificaban E insultaban Más Aún Hasta Los Quiso Eximir Diciéndoles A su Padre Pues No Saben Lo Que Hacen Reconciliar Implica Dar Pasos Importantes Necesitamos Encontrarnos Mejor Todavía Reencontrarnos Para así Poder Volver A sentir La Frescura Del Amor Fraterno Y Asimismo Podremos Demostrar Que Somos Disípulos De Jesús Al Amarnos Los Unos A Los Otros Como Él Nos Amó Y En Este Encuentro Además De Amar De Encontrarnos Con El Otro Volver A Sentir Que Hay Algo Maravilloso Que Nos Une Que Todos Somos Hijos De Dios Que Todos Pertenecemos Al Pueblo De Dios Así Entonces Nos Daremos Las Manos Entre Cruzaremos Los Brazos Nos Apoyaremos Y Seremos Capaces De Purificarnos Los Unos A Los Otros Con La Reconciliación Con El Abrazo Fraterno Entre Hermanos Lo Peor Que Nos Puede Pasar En Este Sentido Es Cerrarnos A La Reconciliación Es Mantener El Odio Y El Rencor En Nuestro Corazón Y Esto No Puede Seguir Así No Podemos Mantener Ese Odio En Nuestro Corazón La Paz De Dios Que Queremos Que Reine En Venezuela Debe Reinar Primero En Nuestro Corazón Como Si La Postura Que Tenemos Es La Única Y Verdadera No Podemos Imponerla La Dureza De Serviz Llevo Al Pueblo De Israel Al Exilio A Ser Dominado Por Los Ídolos De Otros Pueblos El Señor Nos Está Pidiendo A Gritos A Los Venezolanos Y Personas De Todas Las Naciones Que Nos Reconciliemos Él Está Dispuesto Como Siempre A Ayudarnos Y Hacerlos Sentir Que Somos Hermanos Es Hora De Reconciliación Es Un Paso Necesario Y Conmitante Con Las Salidas Justas Y Humanas A La Crisis Que Vivimos No Se Trata De Una Guerra Donde Unos Podrán Salir Vencedores Y Otros Vencidos Es Un Requisito Importante Al ser Hijos De Dios Estamos Llamados A Cooperar Con Él En La Obra De La Reconciliación Dependerá Dependerá De Todos Nosotros Una Oración Que Demuestra Nuestra Vocación A La Reconciliación Por Ser Hermanos Como Hijos De Dios Que Somos Nos La Enseñó El Señor Jesús Podemos Recitarla Con Humildad Y Pidiéndole Al Padre Que Al Labrarnos Al Librarnos De Tentaciones Nos Libre De Caer En El Mal Nos De La Valentía Y La Humildad Para Ser Reconciliadores Como Él Mismo Nos Pide Digamos Todos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Libranos Del Mal Amén Dios Padre Santo Te Presentamos Nuestras Súplicas Por Por Paz En El Mundo Y De Manera Especial La Paz En Nuestra Nación En Nuestra Frontera Colombo Venezolana En La Frontera Con Nuestros Hermanos En Brasil Por La Paz En Nuestros Pueblos Y En Nuestras Familias Por La Paz En Nuestros Corazones Para Que Podamos Optar Por Hacer Actos De Encuentro De Paz No De Violencia Concédenos Señor Tu Paz Concédenos Señor La Fuerza Necesaria Para Ser Constructores De La Paz En Nuestra Nación Te Pedimos Por Los Dirigentes Políticos Los Miembros De Las Fuerzas Armadas Por Todos Quienes Deben Tomar Decisiones Justas En Las Próximas Horas Por El Bien De Nuestro Pueblo A Quienes Tu Has Destinado Para Este Servicio Ilumina Señor Jesús Con Necesidades Te Pedimos Por Las Familias Por Las Familias Presentes En Esta Oración En Radio Natividad En La Casa De Oración Y Por Aquellas Que Nos Escuchan A Través De La Radio Bendícelas Dios Padre Santo Aquellas Familias En Dificultades Y Con Problemas Aquellas Familias Que Han Sido Divididas También Por La Crisis Por Los Miembros De Las Familias Que Han Tenido Que Emigrar Bendícelos Dios Padre Santo Donde Se Encuentren Señor Jesús Te Pedimos Por Nuestros Hermanos Enfermos En Los Hospitales En Las Clínicas En Sus Hogares De Manera Especial Por Aquellos Que En Los Últimos Días Teniendo Necesidad De Medicamento No Han Podido Recibirlo Concédeles La Fortaleza Señor Jesús Que La Caridad La Fuerza De Tu Palabra Les Permita Señor Recibir Este Medicamento Para Su Salud Corporal Y También La Fuerza De Tu Espíritu Para La Salud Espiritual Te Pedimos Por Nuestros Góvenes Para Que Cada Día Asumamos Compromisos Desde Los Criterios Del Evangelio Para Ser Responsables En Nuestra Misión De Construir Una Nación Con Los Valores Que Tú Nos Comunicas En Tu Palabra Te Pedimos Por Los Padres De Familia Y Los Hijos Para Que Cada Día En Sus Hogares Como Iglesia Doméstica Construyan Ese Reino De Dios Te Pedimos Señor Por Los Fieles Difuntos Por Aquellos Que Han Partido A La Eternidad Aquellos Que Son Olvidados Te Pedimos Señor Que Les Concedas El Perdón Y La Paz De Marea Especial Por Las Víctimas De La Crisis Que Hemos Vivido En Los Últimos Años Y Han Perdido La Vida En Estas Circunstancias Concedeles La Alegría Y El Premio Del Cielo A Sus Familiares El Consuelo Y La Paz En Sus Corazones Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Encontramos Ejemplos Vivos Y Permanentes En La Historia De La Humanidad María Y Todos Los Santos Ellos Ahora Interceden Delante De Dios Por Eso También Presentemos Nuestras Súplicas A Dios A Jesús Por Intercesión De Nuestra Madre La Virgen María Mientras recorres la vida Tu Nunca Solo Estás Contigo Por el Camino Santa María Venga Venga Nosotros A Caminar Santa María Venga 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 Nosotros A Caminar Santa María Si por el mundo lo soñe Si por el mundo los cielos se van No niegues nunca tu mal Alguien conmigo está Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, aunque te digan al cruz Aunque te digan al cruz Ven a que estancar Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Vamos a dirigir nuestras intenciones Acudiendo a Cristo por intercesión de María y de todos los santos En la consecución de la paz para Venezuela Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios creador del universo Ten piedad de nosotros Dios Padre de la humanidad Ten piedad de nosotros Jesús Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Jesús Divino Maestro Ten piedad de nosotros Jesús Santísimo Salvador Ten piedad de nosotros Jesús Divino Redentor Ten piedad de nosotros Jesús Obrero Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Jesús Nazareno Jesús Nazareno Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Jesús Señor de los milagros Ten piedad de nosotros Jesús Santo Cristo de la grita Ten piedad de nosotros Jesús Santo Cristo del limoncito Ten piedad de nosotros Jesús Santo Cristo del tabor Ten piedad de nosotros Jesús crucificado por la salvación de todos Ten piedad de nosotros Jesús resucitado testigo fiel Ten piedad de nosotros Jesús Cristo Rey Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Jesús presente en el sacramento de la Eucaristía Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Sagrado Corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Espíritu Santo Consolador Guía nuestra vida Espíritu Santo Santificador Guía nuestro corazón Espíritu Santo Señor y dador de vida Guía nuestro pensamiento Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre de la esperanza Ruega por nosotros Madre de la consolación Ruega por nosotros Ruega por nosotros Madre de la providencia Ruega por nosotros Madre Señora de los ángeles Madre Señora de los ángeles Ruega por nosotros Madre Señora de la luz Ruega por nosotros Madre Señora del Rosario Ruega por nosotros Madre Señora de la providencia Ruega por nosotros Madre Inmaculada Concepción Madre Inmaculada Concepción Ruega por nosotros Madre Señora del Carmen Ruega por nosotros Madre Señora de Fátima Ruega por nosotros Madre Señora de Chiquinquirá Ruega por nosotros Madre Señora de Coromoto Ruega por nosotros Madre Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Madre Señora de la luz Ruega por nosotros Madre Señora de las Mercedes Ruega por nosotros Madre Señora de Lourdes Ruega por nosotros Madre Señora de la caña brava Ruega por nosotros Madre Señora del Perpetuo Socorro Madre Señora del Perpetuo Socorro Ruega por nosotros Madre Señora de los Dolores Ruega por nosotros Madre Señora del Valle Ruega por nosotros Madre Reina de todos los Santos Madre Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Madre de todos los Sacerdotes Ruega por nosotros María Auxiliadora Ruega por nosotros María del Táchira Ruega por nosotros María de Coromoto Ruega por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Toda la que eres En mi vida Se nos perdió Y entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Acudimos a ti Señor Por intercesión de María Tu Madre Y de todos los Santos Concédenos la gracia De la paz La sana y fraterna Convivencia En nuestro país Para poder así Construir tu reino De paz y justicia Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén No puede faltar Todo en la vida No puede faltar Hasta la vida Yo nunca quiero Que me falte El deseo de amarte De tu casa y el final No puede faltar No puede faltar Todo en la vida No puede faltar Hasta la vida No puede faltar Hasta la vida No puede faltar De tu casa y el final Pero nunca quiero Que me falte El deseo de amarte De tu casa y el final Canta por tu la vida Que me falte Hasta la glopura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón Te respiro Y por ti amo Y por ti Te amo Señor Cúrate a tu Señor Que no quedas todo sea lo que no dudas en mi corazón De que amas tú y me gustas De que me amas Señor Te suplicamos Señor Jesús que nos hagas instrumento de tu paz Donde haya odio que llevemos tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar el ser consolado sino consolar Ser entendido sino entender Ser amado sino yo amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdanos a nunca buscar el ser consolado sino consolar Ser entendido sino entender Ser amado sino amar Bendícenos Dios Padre Santo Concédenos la paz Bendice nuestra nación Concédenos la gracia redentora de tu salvación Condúcenos por el camino de la reconciliación y de la paz Bendícenos Dios Padre Santo Hoy y siempre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Continuamos en la actitud de oración En algunos minutos el Padre Miguel Villamizar Continúa con la vigilia que ofrecemos al Dios Todopoderoso Por la paz, la reconciliación, la justicia y la libertad en nuestra nación En el nombre del Padre Miguel Villamizar